Un remisero de 47 años y una de las tres pasajeras que transportaba de 35 años perdieron la vida este domingo por la mañana en un brutal choque que tuvo lugar en la intersección de las avenidas Centenario y San Martín de Posadas. El chofer del otro coche, un joven de 20 años que conducía alcoholizado, se encuentra internado con custodia policial porque el juez de instrucción Fernando Verón ordenó su detención. El accidente sucedió cerca de las 7.30 de la mañana y los investigadores policiales detallaron así la secuencia de los hechos. Un remis Renault Sandero Rojo conducido por Abelardo Benítez de 47 años quien llevaba como pasajeras a Dayana H de 23 años, Jessica A de 30 años y a Lidia Raquel Rodríguez de 35 años esperaba el verde del semáforo sobre Centenario para continuar su marcha hacia el oeste y en eso lo impactó un Toyota Etios comandado por Ángel Martínez de 20 años quien iba acompañado por Germán Aranda de 20 años. Las fuentes consultadas indicaron que el Etios se cruzó de carril y fue tal la violencia del impacto que Rodríguez salió despedida del remis y falleció en el acto. Benítez quedó atrapado entre los hierros retorcidos y la policía lo rescató. Lo llevaron al hospital Madariaga pero dejó de existir a raíz de las gravísimas lesiones con las que resultó. Las otras pasajeras no sufrieron lastimaduras graves.